La ceremonia del mate Cambiarán los tiempos, pero todo va a ser igual Una buena calabaza, una buena llero, la bombilla Y agua caliente Y cuando la mate das entre dos, siempre hay conversación Pero cuando uno matea solo, como yo ahora A Bloran solo los recuerdos ¿Y quieren que le diga una cosa? A mí me gusta recordar Y hoy es el cumpleaños de un amigo Un amigo de todos, cumpleaños, doctor Él, doctor Usted sabe No lo alejo a valor Yo creo que a la gente Mejor que recordarla porque ya no está Es recordarla por lo que hicieron con su vida ¿Cómo construyeron su vida? Cuando yo me recibí El título era doctor en medicina No es como ahora Entonces había que hacer una tesis Para alcanzar el doctorado Y yo le dediqué la tesis a mi abuela Y ustedes van a ver que en una página dice A mi abuela cesárea Que me enseñó a ver belleza Hasta en una pobre rama seca Y era totalmente analfabeta Pero sin embargo Tenía una cultura impresionante Hablaba de una manera muy especial Yo creo que a veces Era pura poesía Una cosa que siempre me asombró De don René Es la sencillez con que podía explicar Cómo se aprende A ser una buena persona Es de las cosas trascendentes Que recibí de mi familia De los maestros esos De las escuelitas de barrio Y fundamentalmente del colegio nacional Donde tuve un grupo de profesores excepcionales Que nos llenaron el alma de humanismo Nos enseñaban sí el arte de la cirugía Pero además de eso A respetar al enfermo Que el enfermo era la cosa importante No importaba que estuviera ahí En un hospital público Merecía todo nuestro respeto Y nuestro cuidado Aprendimos que la libertad Era importante Que había que defender La libertad Los derechos del hombre Y por sobre todas las cosas Que había que ser solidario Yo soy un convencido Que cuanto más pobre es la gente Más solidaria es No tengo de esto la menor duda Se lo puede ver a cada rato Ustedes saben que el doctor Apreciaba mucho a la gente humilde Lo que no significa elogiar a la pobreza Sino darle el justo valor A los que se educan En la cultura del trabajo Yo provengo de una familia humilde Donde el trabajo era hasta pasión Yo diría Porque a través del trabajo Se podía sobrevivir Y se podía convivir Mi madre con su trabajo de modista Y mi padre en su carpintería Su pequeño taller de carpintería Donde apenas cabían No sé Dos o tres obreros Y donde realmente Se hacía una banistería De alta calidad Mi padre trabajaba No sé Sábado Domingo A lo mejor dejaba En Navidad Y en el nuevo Así que todo eso lo aprendí Que se yo Que había que trabajar intensamente Si uno quería algo Y además que había que compartirlo Porque mis padres nací Yo digo que compartían Con la familia Cuando había Se compartía Con los amigos Se compartía Ustedes saben que el doctor Fue a aprender Los secretos de su profesión Entre la gente Que más lo necesitaba Y una síntesis de esto Es que Habiendo llegado A ser un Cardio cirujano Encumbrado Considerado Una de las cinco leyendas Del milenio En el mundo El doctor Se llenaba de orgullo Cuando le decían Que era Médico rural Yo era un curandero Con título Lo digo así Es decir Yo lo que hacía Era tenerlo más Rutinario Y después Cuando la cosa se complicaba Había que derivarlo Había Blanca o Santa Rosa Porque no había nada Estaba el consultorio Con las pocas cosas Para atender El instrumental Para la obstetricia Que se hacía Alguna heridita Superficial Pero a mí me pasaron Muchas cosas Que me fueron Haciendo ver El desastre De esa zona Y entonces Me tocó atender partos Al principio Solito Porque no teníamos nada Hasta que armamos De una casa vieja Una cliniquita Que bueno Que tuvo valor Porque ahí se operaba Se atendían las fracturas Etcétera Pero al principio Era andar De rancho en rancho Y de casa en casa Recibiendo este milagro De la vida Es el momento más alegre De la medicina Los grandes colaboradores míos Fueron las Las comadronas Que las hice Todas amigas Y las fue instruyendo En esto Y los maestros rurales Y entonces Un día El intendente Se acercó Después de un tiempo Y dijo ¿Qué pasó? No se mueren más chicos Todo lo que había que hacer Era mezclarse Con la comunidad Yo por desgracia O por suerte No sé Vivo tremendamente Enamorado De mi profesión La llevo Hasta el tuétano No sé qué haría Si no Estoy en el metier ese De los pacientes Del quirófano Del sufrir Y el gozar El médico Vive siempre Entre la vida Y la muerte ¿Sabes? Más el cirujano Y entonces Vive entre alegrías Y tristeza Porque cada cual Tiene que entender Que nació para algunas cosas Es decir Yo por desgracia Tengo esta trascendencia La gente cree Que yo soy dueño De la verdad Que todo lo que yo digo Es cierto No, no Yo me siento Un hombre común El día que a uno Se le llene la cabeza De humo Y se sienta Un, qué sé yo Un súper dotado Un gigante Está sonado Yo creo que Hay que siempre Tener los pies en la tierra Y entender que Yo soy el resultado Del esfuerzo Del trabajo De trabajar 10, 12, 14 Una de las de toda mi vida Ustedes saben que Según la disciplina La profesión que se elija Algunos prefieren Dejar el país Porque el país Le queda chico Esto no fue el caso Del doctor Porque a ningún grande El país le queda chico Él fue para crecer En lo suyo Para aprender más Y una vez que Que lo supo Trajo esa sabiduría Para compartir Con los suyos Y realmente Yo sentía De que podía hacer Otras cosas Seguía enamorado De la cirugía De tórax Que era lo que yo Quería hacer En mi último tiempo De práctica En el hospital Policlínico Y entonces A través de Del tiempo Fui madurando Esa idea De que esto Era una etapa Que había que terminar Y irse A Estados Unidos A hacer otras cosas Y así fue Como un buen día Ya a principios del 62 Me fui con mis propios medios A Estados Unidos A explorar todo un mundo Bueno Al principio Me tocaba hacer Las tareas Más inverosímiles No sé Nos tocaba hacer Poner el paciente En la camilla Bueno, perfecto Yo hacía de camillero Había que hacer Una sondanela Y ponía la sondanela Me dejaban cerrar Piel y tejido celular Pequeñas cositas Así que yo De a poco Empecé a trabajar Trabajaba intensamente Iba a las 7 de la mañana Me retiraba a la tarde Y ponía todo mi esfuerzo Como siempre Nos dimos cuenta Que a los dos Nos dolía la patria Esa patria con mayúsculas Que emociona Cuando uno la pronuncia Por eso Él no se podía quedar Donde estaba Y volvió para aquí Cosa que todos Le agradecemos Siempre he estado en contra Por posición personal De los beneficios materiales Podría contarles Todo lo que me ofrecieron Para que no volviera A este país Podría decir Que del famoso Retractor Para disecar las mamarias Se han vendido 300 mil A 2 mil dólares Y nunca patente nada Solamente de allí Con el 10% Hoy tendría que tener 60 millones de dólares En mi bolsillo Jamás patente nada Porque para mí Lo material Ha tenido poco valor A pesar de lo que se pueda decir Confieso que siempre He sido profundamente nacionalista Por algo volví Sigo sufriendo con mi país Y con Latinoamérica La cual la he recorrido toda Siempre asocié La grandeza del país A la grandeza de la ciencia Confieso Insisto De este nacionalismo sin Z Todo lo que hago En cualquiera de mis actividades Vivo soñando Con esta bendita Argentina Espero En llegando al final De mi tarea Estoy en la última década No sé cuántos años Más voy a vivir Se me recuerde Como educador Y no como cirujano Cardiovascular Solo he tratado Dentro y fuera De mi profesión De dispersar Semillas A manos llenas Y tanto él como yo Nos gustaba Ver historia Entender la historia Revejar la historia No para avivar rencores Sino para entender Desde el fondo de ella Porque nos pasa Lo que nos pasa No hay ningún secreto Apareció el Remington Y el telégrafo Y terminaron Con los indios La famosa campaña Del desierto Donde las tierras Se repartieron A manos llenas Empezando por el propio Roca Que recibió Entre 20 o 30 mil Leguas cuadradas ¿Sabes lo que es 20 o 30 mil Leguas cuadradas? Evidentemente La división de la tierra Es uno de los Hechos trascendentes Que marcan el porqué De esta mala aparición De nuestra patria En la Argentina Se desparramó la tierra Cuando Artigas Propendía Todo lo contrario Pero insisto Esto se debió A toda una confabulación Entre la aristocracia Porteña Y los ingleses Que con su buena maquinación Tenían acá metido Todo El comercio Estaba todo En manos de ellos En el fondo Durante más de 100 años Fuimos una colonia inglesa En donde Todo El paisano nuestro El chiripá Las botas El facón Venían de Inglaterra Mientras ellos Eran tremendamente Proteccionistas Hay que saber Que cuando empieza La gran revolución Industrial En Inglaterra Si se sorprendía Algún ciudadano inglés Exportando lana Perdía la mano derecha Si reincidía Se lo ahorcaba Pensen ustedes Que había pasado Con muchas De las clases dirigentes Que lo único Que hicieron Lo seguimos haciendo La mayor cantidad De nuestra exportación Está en productos primarios Escribió Moreno En el prólogo Del contrato social Si los pueblos No se ilustran Si no se vulgarizan Sus derechos Si cada hombre No conoce Lo que vale Lo que puede Y lo que se le debe Nuevas ilusiones Sucederán A las antiguas Y después De vacilar Algún tiempo Entre la incertidumbre Será tal vez Nuestra suerte Mudar de tiranos Sin destruir La tiranía Este mirar La historia Tal vez sería La forma De medir La edad De las injusticias Para entender Que además De curar A las personas Había que curar La sociedad Donde vivimos Yo siempre creo Que el hombre Se debe un poco A la sociedad Donde vive Es decir Yo no puedo Concebir Al científico Al médico No sé Al abogado Al ingeniero El que sea Que se dedique Nada más Que a su formación Específica Yo no puedo Vivir sin ver Lo que pasa A mi alrededor Y entonces El hombre Tiene la obligación De mirar Lo que pasa En sus cosas Positivas Y en sus cosas Negativas Debe analizar La sociedad De su tiempo Entonces Desgraciado De aquel Que hace como El avestruz Se esconde ahí La cabeza Y no quiere mirar Yo creo que Ese es un grave error Yo tengo En el fondo Quizá Una de las pocas Cosas que yo Podría analizar Es que yo siempre He tenido Gran sentido Social Es decir Yo siempre He sufrido Con todo Yo no puedo Ver todas las injusticias Que me ha tocado ver A lo largo Y a lo ancho De este bendito país Desde mis viejos Tiempos rurales Cuando tenía que meterme En todos esos ranchos De la pobre gente Yo confieso siempre Que he vivido Entre la agonía Y el deber Y todas estas cosas Las digo Porque vivo Sufriendo Sufriendo a lo loco Por esta bendita América Latina Por eso Mi pasión Por la enseñanza Por eso Desde México Para abajo Hay médicos Que he formado Y es mi único Orgullo Muy lindo Aprender en todos Estos congresos Todas las novedades Y todos los avances De la medicina Tendríamos que preguntarnos Para qué porcentaje De la población América Latina Está pidiendo a gritos No obstante Que en algunos países Algo se ha avanzado Planes de salud Semejantes A los de Suecia A los de Holanda A los de Australia A los de Canadá Hay países para elegir Lo que pasa Que no hay La decisión política De hacer Lo que siempre Yo resalté De lo que descubrí Del doctor Es que si bien Todos pensamos En un futuro Para él Lo más importante Era el futuro De los demás El futuro De todos La pobreza Mata Cada año Más gente Que la segunda Guerra mundial Y es evidente Entonces Que empieza a haber Una preocupación Por esta sociedad De la globalización Y del consumo Los mercados Competitivos Pueden ser La mejor garantía De eficiencia Pero al mismo tiempo Está concentrado El poder Marginando Los países pobres Y a la gente pobre Cuando el afán De lucro De los participantes En el mercado Se descontrola Se desafía Se desafía la ética De los pueblos Y se sacrifica El respeto Por la justicia Y los derechos humanos Hay 358 billonarios En el mundo 358 Cuyo capital Es igual Al 45% De la población En el año 65 La diferencia Entre el 20% Más rico Y el 20% Más pobre Era 30 veces Es decir El rico Tenía 30 veces Más que el pobre En el año 90 Esto se duplicó Latinoamérica Permanece detenida En el tiempo Solo para que Unos pocos privilegiados Gocen Hasta el hartajo De los placeres Del consumismo Creo que todos Estamos hambrientos De paz Justicia Y libertad Creo que Latinoamérica A todos nos duele Hasta el tuétano Nos salvaremos Cuando todos Luchemos juntos En busca De otra emancipación Otra emancipación Este Debería ser Nuestro compromiso Ineludible Cuando los hombres Se van Los amigos Estamos obligados No solo a Preservar Sino a transmitir Sus ideas Sobre todo Cuando estas Han venido Alumbrando Década Tras década Con coherencia Inquebrantable Sus propuestas Y denuncias A la sociedad Denuncias Del doctor Favaloro Que van a tener La misma vigencia Que las del Martín Fierro Quiero decir Que yo les diría Que miraran muy bien Entre alrededor Que se fijaran bien Que analizaran todo esto En profundidad Porque hay que fabricar Un mundo nuevo De esto no quepa La menor duda Hay que fabricar Un mundo nuevo Donde se le dé valor Realmente al espíritu Las cosas del espíritu A lo que el hombre Lleva muy adentro En sus entrañas Que nos olvidemos Un poco De las cosas Materiales Que lo material Es algo secundario América Latina No tiene otra solución Que unirse Ustedes saben Que tenemos Tenemos el grupo De los G7 G10 G22 Tenemos la orden Los países de arriba Se organizan Y luchan todos juntos Es necesario entonces Que los países En desarrollo Como los latinoamericanos Se unen Se organicen mejor Y se negocie En grupo No hay otra manera De salir Y insisto en esto Que es terminante Sin libertad Sin el respeto Por el hombre Y sin tener Concepto claro De lo que significa La dignidad del hombre Y lo derecho El hombre La cosa No puede progresar Esto no es Para toda la comunidad Algún día habrá Una medicina Que trate al rico Y el pobre De la misma manera Sin duda Soñar Es tarea fecunda Dejaría de existir Si no tuviera Por delante Desafíos Que involucren Por sobre todas Las cosas Contribuir Dentro y fuera De mi profesión Al desarrollo Ético del hombre Quisiera terminar Con algo Que tan lindo Cantaba Cita Rosa Decía Quisiera decir Que tengo Alegría en lo que doy Pero con mi canto Voy Más triste De lo que vengo Los que lo conocimos Los que conocimos Sus sueños Los que tuvimos Los que tuvimos El lujo De caminar Aunque sea Un pedacito De su vida Junto a usted Estamos obligados A continuar Con sus sueños O hacer Como usted Hacía Emprender El día Así que doctor Hasta el año Que viene Ay qué momento Qué emoción Escucharlo Y verlo Vamos a aplaudirlo Sí, claro que sí Qué cosa Aparte Luis ¿Sabés qué? Yo digo Él no hablaba Del futuro Él no Pensaba En el futuro En el él no pensaba Pero él estaba armando El futuro Fíjate lo que es Esta fundación O sea Porque tenemos tantos Que hablan Y que hablan Y que hablan Y que no hacen Él fue un hombre De acción Mirá lo que hizo Lo que tenemos hoy Aquí Esta fundación Realmente Sobre todo Por eso yo que insistía En que lo escuchen Los jóvenes Que sepan A quién están ayudando Y a quién podrán ayudar En el futuro ¿Te parece bien? Me parece bien Y me encanta Que seas tan amigo De tus amigos Luisito Qué lindo Bueno Vamos a un corte Y seguimos Con la música Estamos celebrando El cumpleaños Con la vida del doctor No se olvide eso Permanecer y transcurrir No es perdurar No es existir Ni honrar la vida Hay tantas maneras De no ser Tanta conciencia Sin saber Adormecida Merecer la vida No es callar Y consentir Tantas injusticias Repetidas Es una virtud Es dignidad Y es la actitud De identidad Más definida Eso de durar Y transcurrir No nos da derecho A presumir Porque no es lo mismo Que vivir Por la vida No, permanecer y transcurrir No siempre Quieres sugerir Honrar la vida Hay tanta pequeña vanidad En nuestra tonta humanidad Enseguecida Merecer la vida Es erguirse vertical Más allá del mal De las caídas Es igual Que darle a la verdad Y a nuestra propia libertad Y a nuestra propia libertad La bienvenida La vida Pienso de durar Y transcurrir No nos da derecho A presumir Porque no es lo mismo Que vivir Obrerá La vida Obrerá La vida Y a nuestra propia libertad 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 Y a nuestra propia libertad